Mi niño se hizo amigo, el pastorcito albondeñó, y quiere jugar con él. En los jardines del cielo, el niño llorando está, por su amigo el pastorcito, albonde un soldito el lumbre, cuando su madre se ha ido. Y te por tu lado, vente conmigo a jugar, te daré mi caballirito, mi madre nos cantará, a la hora de dormir todo, vea mi niño, vea.